Buenas, chavales, bienvenido a un videíto más de Black Clover Mobile Y bueno, ya tenemos la actualización de lo que viene siendo la parte 2 de la Season 4 Y, antes de nada, siempre que os gusta este vídeo, os recomiendo eso Que es gratis, darle un like, suscribirse, dejar un comentario en plan cualquier cosita Que se agradece un montón Y ahora, vamos con el tema de lo de la segunda parte de la Season 4, ¿vale? Ya nos han metido lo que viene siendo el capítulo 6 de la historia Y nos han metido dos nuevos personajes, al igual que son dos banners, ¿no? Obviamente Que son dos personajes verdes, un support verde y un tanque verde Que es Beto, ¿no? Del tercer ojo de la desesperación Y Geldre, que es, bueno, el capitán de las Orcas Moradas O el ex-capitán de las Orcas Moradas, ¿no? Que vemos aquí que te invoca como caballeros invisibles o cosas así Bueno, vamos a ver el tema de lo que nos han puesto en la web ¿Vale? Vamos a echarle un ojillo por aquí a lo que nos han puesto Esto es del mantenimiento Vale, aquí tenemos que ya nos han puesto el capítulo 6 ¿Vale? Que hoy seguramente en directo estaremos pasándolo Etapa de patrulla para el mundo 5, el que faltaba El correo de los recuerdos mundo 5 Que imagino que será el segundo boss que nos falta también Residente, ¿vale? Estas son las misiones secundarias del mundo Las que tienen que, bueno, que ayudar a la gente Tema de los dos banners Eh, como vemos aquí Que ahora vamos a ver el tirado, ¿no? Obviamente Eh, ¿qué más cosita? Vuelve flexigna, ¿vale? El tema del boss este de la serpiente Evento de ruleta Evento de ruleta No me suena a mí esto de... ¿Hemos hecho de los dados? Bueno, habrá que echarle un ojo, ¿no? Creo que empieza... Sí, empieza hoy Pues no me he fijado en el tema de ruleta Eh, subjugación, ¿vale? Desafío del limitado Burning Time Que imagino que será de la arena O del tema del evento en cuestión Eh, los que son los Seasonal 4 Han pasado al banner permanente de momento En estos 15 días Desde el día 14 Ahí está Y unos nuevos paquetitos que han metido, ¿vale? Algunos errores que han cambiado, ¿no? El tema de corazón de caballero y cositas así Ahora Estos personajes, ¿vale? Aquí nos ponen un poquito lo que hace cada uno Eh, tenemos habilidad de cargada, veremos Obviamente ¿Vale? Simplemente para que veáis esto un poquito así por encima Y ahora veremos lo que hacen cada una Al igual que el tema de las cartas, ¿no? Que las tenemos por aquí Que hay alguna que puede estar interesante Y la de Beto Vale ¿Qué es lo que hace Geldre? O Güeldre Como tenemos por aquí La habilidad 1 Eh... Dos turnos al aliado con la salud más baja Le aumenta la defensa Le torna un buffo de defensa Vale, o sea, el aliado que menos vida tenga Pues le mete un buffo de defensa Sin más, ¿no? Eh... Le aumenta la defensa un 105% La habilidad 1 Ok Sencillito Habilidad 2 Eh... Le da un 31% de barrera O sea, le da una barrera Igual al 31% de la vida máxima Eh... Para ti Y para el aliado seleccionado Ok Le da un efecto de protección Durante el turno aliado Que la protección es que no se puede hacer target ¿Vale? Que eso es Tiempo realizando turnos Vale, te pone una barrera Y aparte que no puede ser seleccionado Por si te pega un golpe en área O lo que sea Me hace gracia que la habilidad ponga aquí la traducción Doctor Invisible de Cannabis Tremendo... Tremendo guayabo O sea, fue mal muchacho Vale, la ulti Eh... Dos turnos al aliado Le ve el 3 de dureza ¿Vale? A todos los aliados Le da un nivel 3 de dureza Que reduce el daño en 34% Y le da al aliado Con la salud más baja Invencible durante 3 turnos Invencible que no recibe daño Uh... Esto es lo que tenía hasta en la beta O sea, que cuando te pegan Te quitas 0 de daño Literalmente Mmm... Esto puede estar curioso No a lo mejor Como para destinar solamente una unidad Para tirar la ulti Porque al final Para tener una unidad Para solamente tirar una ulti Sin más, ¿no? Es un poquito... Pero oye No es mal support del todo, ¿eh? Porque te pone no seleccionable Barrera O sea, esto para algún boss Puede estar curioso, ¿eh? Eh... Vale, el tema del partner Eh... 80% de probabilidad De otorgar efecto Efecto de refuerzo de bloqueo Este fue también de bloqueo Mientras se mantiene el efecto Vale, que no te pueden poner Buffos Creo que Durante dos turnos O sea, no te pueden poner De buffos, perdón Y ya está Bueno, efecto de bloqueo Imagino que será otra cosa más O sea, que no será Aunque no te pone Eh... Porcentaje Entonces será aún de eso, ¿no? Vale, la vida pasiva de LR 10% de salud máxima Y de Awakening 2 20% de daño reducido Cuando la salud está al máximo O sea, cuando tienes la vida al máximo Te reduce un 20% de vida O sea, que Literalmente si te bajan Algo de vida Esta pasiva se pierde, ¿no? En teoría Ralete La verdad Una pasiva rara O sea A ver, no es que sea un personaje Muy fuerte ¿Vale? O sea, ya lo habéis visto la serie Así que tiene Tiene cosas curiosas Pero no es una locura Este personaje Sin más Un poco de skip, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que hace Beto Beto de la desesperación A ver qué es lo que hace La habilidad 1 Empuña un brazo mejorado Con magia Bueno, sí Hasta un 40% Aumenta el daño En proporción A tu ataque de salud Perdido O sea Te aumenta el ataque Conforme tengas menos vida Después de aplicar El efecto mejorado Vale, o sea Cuando menos vida tengas Más pega Vale Eh, habilidad 2 Eh, un efecto Un efecto Fortalecero durante 2 turnos Que esto te aumenta la defensa Un 145% Y el bloqueo de daño Un 30% Un 20% De efecto de recuperación De salud máxima Vale, o sea Que tenés Te meten un recovery Ok La ultimate 70% de probabilidad De dar A los enemigos 2 turnos Efecto provocación Vale, mete taunt Sin más Eh, ah, vale Provocación mejorada Eh, vale O sea Te mete taunt Y cuando te pegan Te curas Uh, esa provocación Me gusta, eh Vale Tema del partner Eh, le mete reducción De vida A un enemigo A un enemigo Vale, le reduce la vida Un 67% What? O sea Lo dejan literalmente A un tic De morir, ¿no? Rarete eso Vale, la pasiva del ER Si la salud es inferior Al 30% Se obtiene un esfuerzo De inmortal Durante un turno Una vez por batalla Vale, esto es lo mismo Que leech ¿Vale? Que te activa un efecto Y durante ese turno No pueden morir Y la Awakening 2 Por ejemplo ¿Vale? Efecto de debilitamiento 7% Reducción de daño Recibido por cada objetivo Vale, o sea Por cada Efecto De debuff Que tenga el enemigo Pues reduce el daño Que reciben, ¿no? Ok A ver No es una locura Estos personajes Literalmente Podrían ser perfectamente Skip ¿Vale? A lo mejor Beto podría estar bien Porque encima Tiene lo de El town mejorado Que cuando pega Cuando te pegan Te cura Tiene el tema De reducirle la vida A un barbaridad Al bicho que sea Que imagino Que contra los bosses A lo mejor no funcionará tanto Te aumenta el daño Conforme menos vida tenga O sea Un tanque más Para situaciones Medio críticas ¿No? Welder está muy bien Para algunas cosas Pero no lo veo Una locura al personaje Porque prácticamente Lo que mejor puede usar Mucho más Es el tema de la ulti Si no me equivoco Que lo del tema Invencible Durante tres turnos Que imagino que será Por la habilidad Al máximo O sea Que te mete inmortal O sea Un inmortal Sí bueno Invencible Que no te pueden quitar vida Está curioso Tema de barrera Intergeteable Esto a lo mejor Para algunos bosses Podría estar bien Pero bueno Como irán al permanente No es algo muy urgente ¿Vale? O sea Un personaje Que no son muy urgentes Imagino también Que esto es un poco Byte Por el tema De la season 5 Que vendrá De Halloween Seguramente Y poquito más Así que vamos a ver El tema de las cartas Que ya lo tengo por aquí Traducido Y preparado para ustedes ¿Vale? Que igualmente Ahora que estéis viendo esto Estará en el vídeo De lo que vienen siendo Las cartas Con el título Actualizado 14 del 9 ¿Vale? Con el PDF nuevo Bajo en la descripción Que podéis clicar Y descargarlo ¿Vale? La carta de Weldre De tipo de quitar buffo Bueno Support La pasiva A recibir daño Un 25% de probabilidad De eliminar un debuff A ti mismo ¿Ok? Y la habilidad de mejora Te da un buffo De aumento de ataque Y ataque mágico El aliado Seleccionado por dos turnos ¿Ok? Está muy bien Lo que viene siendo esto Pero claro La de abajo Está mucho mejor Cuando La puedo usar a otro ¿No? Obviamente Pero con esto Mejora un poquito El personaje La verdad ¿Vale? De nivel 1 25% de probabilidad Un debuffo Hasta nivel 5 Que es un 40% Y son 2 debuffo Los que te quitas ¿Vale? La carta de Beto Que es de aumento Bueno, de aumento De defensa ¿No? Que esto no lo he cambiado Que esto tendría que cambiarlo Es de tanque Beto De trabajo malvado Habilidad Dureza Más 7% Y resistencia crítica Más 5% Y la habilidad extra Que te aplica Un buffo De dureza Nivel 2 Por dos turnos ¿Vale? Que te reduce el daño Que recibe Dureza 7 Resistencia crítica 5 Que eso no cambia Hasta el nivel máximo Que es un 15% De daño reducido La carta de Beto La verdad Para tanque Está bien Pero no es una locura ¿Vale? La carta de Weldre La pasiva Un poco chusta Pero lo que viene Siendo para el personaje Va muy bien Pero sinceramente Tirar o no Yo te diría Que estos banners Full skip De momento Porque no los veo Muy necesarios Para algunas cosas Super verde Que si Verde no tenemos Mucho Como tal Pero Si queréis Tirarle Tirarle Aunque sea una multi Por si cuela Cuela Y si no No La verdad Tanto Weldre Como Beto Yo si me tuviera Que decantar por uno A lo mejor diría Por Weldre Por la capacidad Que tiene Porque el tanque verde Tenemos a Rad Desde el momento Que hace muy buena función Y como support verde Te diría que no tenemos Un support verde Como tal Porque tenemos Alic que es roja Tenemos a William Que es azul Y verde como tal A lo mejor No tenemos algo Muy 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 destacado Pero Oye Si queréis tirarle Alguno Tirarle a Weldre Pero De mi punto de vista Yo creo que estos dos banners Son literalmente Skip Así que nada más Espero que os haya gustado Que haya servido Información Recuerda que podéis dejar Un like Un comentario Suscribiros Si no lo estáis Que ayuda un montón Y es gratis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao